presentadora jessica cediel está de luto murió su papá que tenía enfermedad degenerativa la presentadora jessica cediel quien había contado que su padre sufría de una enfermedad degenerativa comparte un post en el que confirma que su papá falleció una historia en instagram bastó para que sus seguidores le dejaran cientos de comentarios y de apoyo pues se muestro muy triste por su pérdida era una de sus adoraciones recientemente cediel había contado entre lágrimas que su progenitor padecía de parkinson y que para ella era como un niño de cinco años además había asegurado que su familia lo había llevado a un hogar geriátrico donde tenía todos los cuidados que necesitaba asimismo desde ese momento la también modelo compartía vídeos en los que se podía evidenciar la condición del señor por esa razón la familia lo llevó a un hogar geriátrico donde tenía los cuidados que necesitaba cediel lo visitaba con frecuencia de hecho ella subió un vídeo meses atrás junto a su papá donde se podía ver la condición del señor hasta el momento la presentadora no ha dejado más detalles de este duro momento por el que atraviesa alfonso cediel el padre de jessica cediel padecía de alzheimer desde hace varios años y en los últimos tiempos era notorio por las publicaciones de su propia hija que la enfermedad había comprometido gravemente su movilidad y capacidad de habla por esa razón la familia de la presentadora se vio obligada a tomar la difícil decisión de internarlo en un centro especializado en el cuidado de pacientes con esta enfermedad aunque reconoció que fue lo mejor para su padre debido al desgaste que estaba representando su cuidado para toda la familia esto rompió el corazón de jessica por eso en septiembre de 2021 habló del tema sus historias de instagram explicando el motivo por el que recurrieron a esta opción le enviamos un fuerte abrazo a nuestra querida presentadora no hay palabras para describir el dolor de la pérdida de un ser querido triste pérdida hoy